Acá lo que hay es un pedido de detención, ni más ni menos que un pedido de detención. Es decir, la fiscal lo que quiere es que vaya preso, directo, y espere el proceso en tal situación. Recordemos que en Provincia de Buenos Aires la fiscal o los fiscales son los investigadores. Y el juez de garantías es el que avala el proceso. El proceso, el pedido y demás. Por eso acá la fiscalía, que tiene como rol la colección justamente de pruebas, tiene la sensación y la convicción, por decirlo de alguna manera más certera, de que todo lo que fue coleccionando, todo lo que fue buscando, ya alcanzan el mérito como para que Villa esté preso. La fiscal no duda. Veremos qué dice la justicia, ¿no? Todos los elementos hablan de eso. Mirá, y vamos a empezar por el final, la última foja en este caso. Por lo que a juicio de esta fiscal, lo que decíamos, se encuentra aprobada la comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal y solicita, obviamente, lo que decía la detención. Vamos para atrás algunas fojas también, ¿no? Allí está el señor Villacano Sebastián. En el caso de... Esta es la pericia psiquiátrica, que todavía no se había conocido. La tenemos en exclusiva aquí en Equipo de Noticias, de Villa. A ver si podemos ver la anterior. Diré, por favor, un segundito antes para así... Así como seguido. Ahora, Carlos, te hago una pregunta mientras ponen la pericia de Villa. Muchos decían, bueno, le dio bien a Villa la pericia. La pericia le dio bien, pero al contrario, le está demostrando que es juzgable y que lo puede condenar claramente porque es una persona que, en línea general... Punible. Punible. Y que no es un psicópata, por ejemplo. Que no es un psicópata. Bueno, acá está la orden de detención. A ver, avanzamos en la siguiente y frenamos. Sí, ahí hay una interpretación, Darío. Ahora lo charlamos. Ahí está, ahí está. A ver, vamos ahí un segundito. Ordenar la detención. Porque la fiscal lo que dice es, son sumamente graves y en caso de recaer la sentencia condenatoria, la misma no podría resultar de ejecución condicional. ¿Qué quiere decir? Que si lo condenan, lo que ocurre, o lo que puede ocurrir, es que, digamos, no haya una posibilidad de una libertad condicional. Claro, porque la clave, Javi y Darío, está en el delito. Es abuso sexual con acceso carnal. Lo que popularmente llamamos, tristemente, violación. Esto es lo que la justicia, digamos, por esto lo investigan. Perdón, se pone una condena mínimo de ocho años, ¿no? Sí, claro. De seis a diez o quince, depende. Bueno, acá está grabado. Máxime, miren lo que dice acá. Máxime, teniéndose en consideración que el mismo, Villa, registra una causa anterior en orden a delitos cometidos en el contexto de violencia de género. El caso de Daniela Cortés. Que esta misma fiscal y la fiscal Pérez están investigándolo. La misma. También. Son las mismas y en el mismo luapo. Ocurrió, obviamente, en el mismo country. Adorándose a ellos el ofrecimiento de dinero que le hiciera a la víctima con fines de ocultar la verdad de los hechos ocurridos. Pará un poquitito ahí. Esta es la denuncia de ella, ¿no? Pará un poquito ahí, que es sumamente importante esto. Ya la fiscal le dice al juez de garantía, atención, porque acá no solamente se cometió un delito, sino que hubo una intención de callar a la víctima. De ocultar el delito. De ocultar el delito, con lo cual la justicia al día de mañana puede tomar a criterio o una interpretación de que acá hubo un intento de obstruir la investigación, que es un riesgo procesal para el día de mañana lo que vos planteabas. Perdón, entonces pueden negarle el pedido de descarcelación que seguramente va a renovar Martín Apolo. Bueno, por eso, por eso, veremos. Y además también... Es lo que dice la Fiscalía esto. Exacto, es lo que dice la Fiscalía. El ofrecimiento de dinero que decía con fines de ocultar la verdad de los hechos ocurridos. Y escuchen esto también, y apelo a Darío. Como así también, la llamativa, miren la palabra que utiliza, llamativa, circunstancia de haber, recuerdan, haber egresado de la República Argentina en el mes de agosto del año 2021, que es el mismo mes en el cual ocurren estos hechos, 26 más o menos de junio, por un lapso mayor a 20 días, a escasos días de haber cometido el hecho aquí denunciado. ¿Qué pasó deportivamente allí? Bueno, Boca lo sancionó. ¿Ustedes se acuerdan la frase de Riquelme diciendo como deportista es un gran profesional? Sí. Bueno, en ese momento, Boca lo esperaba, lo esperaba, lo esperaba. Él no volvía, se supone ahora que por este hecho... Se lo vio en videos o en festejos. Sí, se lo vio en videos de festejos. Con festejos, él dijo que tenía un problema personal, que su mamá estaba enferma. La cuestión es que cuando regresó, Boca lo sancionó deportivamente y lo mandó a entrenar con la reserva. Bueno, pero acá hay que traducir... La fiscal la repara en eso también. Acá hay que traducir en este párrafo que la fiscal le está diciendo al juez, ojo, que hubo intención de obstruir la justicia, intentando comprar a la víctima, y ojo, que se acercó a la posibilidad de que haya un indicio de fuga, porque ya se fue una vez. Si bien en ese momento no estaba buscado, la fiscal habla de un llamativo viaje. Y miren lo que le pide, porque todo esto lo sustenta para que el juez de garantía otorgue la detención. Y lo que le dice al juez de garantía sabe más. No se lo dice, en realidad lo deja escrito. Finalmente, entiendo que no debe considerarse especialmente la circunstancia de que Sebastián Villacano resulte ser un destacado atleta del fútbol argentino, sino por el contrario, debemos mantenernos al principio constitucional de la igualdad ante la ley. ¿Sí? Es decir, más allá de que sea famoso, que sea millonario, que sea jugador de Boca, y de la selección, lo que sea, es uno igual ante todos. Porque viste que hay mucho que dice, bueno, va a zafar porque es Villa. Sería una locura pensar que así no lo fuera. No, lo único que podemos plantear es que cuando ingresó Villa a declarar, no ingresó como cualquier ciudadano normal. Lo hicieron ingresar por la puerta de atrás. Bueno, ahí uno puede entender que siendo, digo, sobre todo, si había, nosotros lo marcamos en su momento, no había una manifestación en la puerta. No. La verdad que debería haber entrado por la puerta. Ahí hubo una intención de evitar los medios, más que nada. Pero no puede entender, lo que no puede entender es que un juez o una fiscal cambie el criterio porque Villa es Villa, o si fuera de River, de Boca, o de quien fuera. Es un ciudadano que comete un delito, hay que caer con todo eso en la ley. Tal vez puede haber sido también por evitar una posible agresión. Podemos interpretar eso. También, bueno. Dejame volver un minutito a La Rioja y ya vuelvo al expediente. Cecilia Clemente, en La Rioja, con todo lo que generó la llegada de Boca. Cecilia, ¿cómo te va? Facundo Pastora, en Equipo de Noticias, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Muy buenos días para ustedes. ¿Cómo están? Bueno, contanos cómo recibió la gente a Boca y puntualmente qué pasó con Sebastián Villa. Bueno, realmente fue una locura. Muchísima gente, más de 4.000 personas esperaban ayer en cercanías al aeropuerto. La verdad que no estaba muy seguro al principio el horario en el que ellos iban a llegar, pero después de las 21 horas llegaron finalmente. Había una gran cantidad de personas que iban en caravana hasta el Hotel Naindo, que está ubicado en el centro de acá de la ciudad capital de La Rioja, donde allí están alojados. También había gente ahí aguardándolos en el lugar. Los jugadores descendieron del colectivo, subieron también a un balcón que tiene el hotel y se los pudo observar. A Salio, a Izquierdo, también ahí tomando imágenes, fotografías, muy felices y también conmovidos, ¿no? Y conmocionados por la cantidad de gente. Bueno, ustedes también lo reflejaban los medios nacionales, ustedes todos, lo que estaba ocurriendo en La Rioja, ¿no? Ahora, Cecilia, ¿hubo un momento donde se generó como una ovación al propio Villa? Es así, se lo ha visto a Villa, no ha salido en un momento al balcón, que era lo que muchos esperaban, que es lo que sucedió. Cuando se estaba esperando la llegada de Boca, la gente ya estaba yendo a la ruta, cercanía del aeropuerto, es cuando se da a conocer la noticia del pedido de la fiscalía de esta detención que piden para Sebastián Villa, lo cual obviamente, como lo estaban comentando recién ustedes, y lo estaban anoticiando sobre, el juez lo tiene que analizar, tiene cinco días, puede suceder antes y todos están en la expectativa si va a ocurrir acá en La Rioja o no. Claro, o sea, esa es la expectativa, si puede haber incluso una detención en La Rioja. Exacto. Lo que también se preguntan acá muchos los riojanos es, ¿hubo una comunicación por parte del abogado de Villa, con Villa, cuando venía viajando y todos los medios se estaban dando cuenta y comentando sobre este pedido de la fiscalía de la detención de él, ¿no? Lo cual también lo puede hacer desconcentrarse, no estar concentrado en el partido, la verdad que hay mucha incertidumbre en ese sentido, se lo vio con el equipo, ya se trasladó también el colectivo desde el hotel a la cancha para poder hacer un reconocimiento, ya ahí la gente está yendo, porque a partir de las 12 de mediodía se va a comenzar con el ingreso para la cancha, para el partido que va a jugarse a las 16. 30.000 personas, todo agotado, revolucionado. Todo agotado. ¿Cuánto pagaron los riojanos por un ticket para el partido de esta tarde? Bueno, les comento que la entrada a la popular era de 2.500 pesos, la platea de 5.000, estuvieron desde el viernes, algunos desde el jueves a la noche aguardando en lo que es el parque de la ciudad, allí en el superdomo se hizo a partir desde las 9 de la mañana, 8 y media de la mañana, el lunes, abrieron las puertas y comenzó la venta de entradas, gente que fue a acampar, largas filas allí para poder, familias, niños, gente que también iba a vender comida, gente que, digamos, estuvo haciendo, se vendían dos entradas únicamente por persona para poder ingresar. Algunos han comprado y han revendido, lo revendieron ahí en Facebook, en Instagram, en diferentes redes sociales y han pagado hasta 12.000, 15.000 pesos lo que es la reventa de entradas por redes sociales. Bien, Cecilia, gracias, feliz día atrasado ayer por el día del periodista. Gracias. Gracias, igualmente, en la provincia. Volvemos aquí al expediente para cerrar. Esta es la pericia. No, esto es lo que cuenta la fiscal. Esto es lo que cuenta la fiscal de la prueba que tiene. La prueba que tiene. Recuerden algo, además, tomó en cuenta la pericia psiquiátrica a ella, que le dio de alguna manera conteste con lo que venía relatando o denunciando. También la declaración de las amigas, también la declaración del hermano, entre otras cuestiones. Y también del Ministerio de Seguridad, que el Ministerio de Seguridad confirma que un patrullero acudió al country. Más allá de que los policías no recordaban si había venido o no. Bueno, el Ministerio de Seguridad le informó a la fiscal que efectivamente ese día hubo un llamado. La médica que la atendió. La médica también, pero dijo que no, para ella no había habido abuso sexual, por lo menos no la había dejado asentada, pero además dijo la médica, las dos médicas, Santa Cruz y La Gran, dijeron, la verdad no sabemos si hay un protocolo para denunciar, no es mi función denunciar, pero cómo, si hay una persona que denuncia o ustedes interpretan que hay un abuso, ustedes no están obligadas, entre comillas, a denunciar al policía que tienen ustedes, la verdad no sabemos si tienen un protocolo o no de eso. Y acá qué es lo que especifica. Mirá, lo que dice simplemente, en base a todo lo que les conté recién que entre el día 26 de junio de 2021 a las 22 y el día 27 de junio del 2021 a las 4 de la madrugada, Sebastián Villacano se encontraba junto a la joven que preservamos el nombre, comienza a insultarla tomándola de los cabellos para luego pegarle una cachetada en el rostro, volviendo a tomar la de los cabellos por atrás a la altura de la nuca, después más adelante la toma de la mandíbula, le levanta la cabeza queriendo levantar el cuerpo de la misma desde su cara, en este caso al obligarla a que toque las partes íntimas del nombrado. Esto es lo que dice, ¿no? Con fuerza le saca el short a la víctima abusándola sexualmente de la misma, accediéndola carnalmente y demás, algunos detalles más, tapándole la boca y nariz. Lo que dice la fiscal, entre otras cosas, después vamos a seguir contando algunos detalles más, es que hizo abuso de poder, abuso de fuerza y abuso, en este caso, también de una especie de confianza. La fiscal le creyó a la víctima y no a Villa que dijo, tuvimos relaciones pero fueron consentidos. Es que Villa no declaró. ¿Cómo no declaró? En integratoria no declaró todavía. No fue con la declaración. Lo que nosotros conocemos de esa frase, está bueno que lo digas, es la que nos dice su abogado, Martín Apolo, que ha trabajado, conteste a lo que está sucediendo. Veremos ahora qué resolución toma.